Para dejar huella hay que movernos con potencia, recorrer nuevos caminos, superar cada obstáculo con estilo y seguridad y conectarnos con cada atajo que nos acerque a nuestros sueños. Para dejar huella, necesitamos empezar. Nueva Chevrolet Tracker 2022. Donde vayas, deja huella. Encuéntrala desde 19.900 dólares en todos nuestros salones. Chevrolet Find New Rolls. Respalda y garantiza IMCruz. ¡Gracias!